¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachel, cantante y coach vocal. Bienvenidos al último día de la semana versus. Sí, una semana la verdad que es fantástica, donde tomamos dos figuras, dos artistas de renombre y hacemos una especie de análisis vocal, pero en conjunto. Vamos a decir las cosas que utilizan dos figuras en conjunto, ¿vale? Las dos figuras del día de hoy son Valeria Lynch y Patricia Sosa. ¡Bravo! Tiene una barbaridad, dos artistas de renombre, dos artistas internacionales, la verdad argentinas. Vamos a hablar de los recursos vocales que utilizan ambas a la hora de cantar. El primer recurso vocal en conjunto que las dos utilizan es la voz mixta. Mirá. Otro recurso vocal, que es una virtud en este momento, es el buen uso de los volúmenes vocales. Sí, ellas, obviamente con tantos años de trayectoria, discriminan los volúmenes. Ellas saben cómo hacer para llegar cómodamente a una nota aguda mediante el volumen. Otra virtud de las dos es el oficio. O sea, esto no te lo enseña nadie. El oficio crece con uno. Son tantos años de carrera que tienen cada una, que saben cómo resolver cada uno de los problemas vocales si los hubiere. Cosas negativas. Bueno, yo a ver cómo lo digo. Cosas negativas tienen las dos por separado, obviamente. Son tantos años de carrera que bueno, tienen cosas como para solucionar. Sí, tienen cosas para solucionar. A esta altura de la carrera y de la vida. ¿Les interesa? No sé. Mi trabajo es decir a la gente, bueno, cuáles son los recursos vocales. Yo ahora te voy a decir uno de los problemas vocales de las dos, que es una estupidez. Las cosas serias las digo por privado. Tanto a Valeria, a Patricia, como a cualquiera. Se lo digo por privado, no en público. Por una cuestión de ética, de ética. Yo tengo ética. Así que no voy a decir. Bueno, te voy a decir un problema en conjunto. Son los vicios vocales. Es una estupidez de solucionar. Pero estos vicios vocales se hicieron parte con los años de su estilo. Suponete, un vicio vocal de Patricia. Esa cosa que hace con la boca. Es un vicio vocal, pero a esta altura del partido ya forma parte de su estilo vocal. Otra cosa, una cosa negativa que tiene Valeria, que es una muletilla. Todo este tipo de cosas se utilizan para que el artista se apoya ahí porque es cómodo y de ahí salte a otro recurso vocal. Pero ¿qué pasa? Al ser cómodo, el artista se envicia de ese tipo de muletilla y las va haciendo cada vez más asiduamente hasta que quedan parte de su estilo vocal. Es bueno, es malo. No sé. Mi trabajo es decirlo cuando algo está muy sucio en cuestión de estilo. No cuestión técnica. Imagínate que no. Pero sí en cuestión de estilo. Suponete, Valeria son los armónicos tan excesivos que se va de tiempo. Es una estupidez. Es una estupidez. Pero debo decirlo como coach vocal. Nada más la parte seria, no las digo acá, las digo en privado. Si las hubiere, no las hay. Son grandes artistas que no se merecen más que respeto nuestro. La parte negativa, Valeria, bueno, es eso. Miralo. Eso es una muletilla que utilizan determinados cantantes. Todos tenemos muletillas. Para de ahí descansar y pasar a un recurso vocal distinto. Pero bueno, al hacerse vicio, uno abusa de esos recursos vocales. Es lo único que yo puedo llegar a decirles a estas dos grandes artistas. Si a vos te gusta Valeria Lynch, ponle me gusta a este video. Así yo sé a quién preferís de las dos. Si te gusta Patricia Sosa, ponle no me gusta a este video. Dale. Así, bueno, yo tengo mejor este en claro para hacer los análisis vocales que yo utilizo. Que utilizan ellas y que yo hago en mis videos. Los quiero mucho. Suscríbanse a este canal para saber más sobre técnica vocal, por favor. Pero no lo puedo, me está cogotando esta remera, que ya me la enganchó la perra, la gata. Me clavo así la uña, me sacó un punto de la remera. ¿Puedes creer? Suscríbanse a este canal y voten like para Valeria, dislike para Patricia Sosa. Los quiero mucho. Hasta mañana. ¡Ah, no! ¿Qué esta mañana? ¡Ya terminó! ¡Terminó esta semana versus! ¡Los quiero mucho! Hasta la próxima. ¡Chao, chao, 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 chao!